Hola amigos de Youtube, bienvenidos a mi canal de amor por los terrarios y plantas, animales, etc. Bueno, hoy les voy a enseñar como hacer un terrario. Bueno, los materiales que necesitamos son la tierra, necesitamos tierra, una charolita o una pecera o lo que ustedes quieran. Yo les recomiendo que mejor una como esta, para que las cactáceas puedan respirar bien, porque en las peceras esas como de manzanita y eso, no puede... Bueno, sí también, pero no sé, como ustedes vean, ya escogen. Yo en mi caso lo voy a hacer en esta. Y bueno, también necesitamos cactáceas o las plantas que ustedes quieran. Yo en mi caso son cactáceas y una sábila, miren como ven, chiquita. Bueno, vamos allá a hacerlo. Y bueno, también se me olvidó decirles que también necesitaban una palita. Bueno, este, lo primero que vamos a hacer es hacer esto con la tierra, sacar tierrita de la bolsa y ponerla aquí en el este, en la pecera o donde lo van a poner. Así como ven en pantalla, miren. Y bueno, como ven, ya le he puesto la tierra y así les quedaría. Bueno, ahora, este, vamos a, en mi caso, miren, ahora. Vamos a poner la plantita más grande en medio, aquí, miren, espérenme tantito, eh. Miren aquí, en medio, aquí, miren, nada más déjenme, primero se hace el hoyito, así como ven en pantalla, miren. ¿Ya vieron? Luego, este, luego se mete la planta, ya luego le echan la tierrita de nuevo. Miren, 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 así, miren, así les quedaría. Y bueno, ahora lo que se tiene que hacer es hacer hasta, este, a los laterales, así, de la plantita, hoyitos, así pequeñitos para poner estos, estas cactáceas, miren. Miren, espérenme tantito, eh. Voy a hacer los hoyitos, espérenme tantito, eh. Y bueno, como ven, así, así se deben de poner los hoyitos, así con nuestro dedo, deben de hacer los hoyitos pequeños para insertar estos, estas cactáceas. Y bueno, eh, déjenme hacer los hoyos, y ahorita les, bueno, de una vez, para que sepan mejor. Bueno, eh, hacemos los hoyitos, ya que los tengamos hechos, la cactácea la ponemos así, miren, como ven en pantalla. Así a los laterales, donde ustedes quieran, de la plantita, así, miren, para que quede bien, miren, como ven, ya vieron. Así, así exactamente, ya vieron. Espérenme tantito, eh. Nada más déjenme acomodar la plantita bien, para ponerla bien, espérenme, eh. Y bueno, así nos quedaría. Y bueno, ahora vamos a poner los más, ahora, vamos a poner los demás, bueno, este lo ponemos acá. Bueno, yo en mi caso lo voy a poner así, nada más espérenme tantito, eh, para poderlo poner. Espérenme tantito, eh. Y bueno, este, así nos quedaría. Y bueno, eh, vamos a poner los demás, para que vean como los pongo. Bueno, eso sí, exactamente lo mismo. Nada más así hay que ponerlos, miren, hay que clavarlos en la tierrita, para que se vea bonito. Espérenme tantito, eh. Y bueno, este, así es como quedaría tu terrario. Y bueno, nada más falta poner, decorarlo. Nada más, este, yo en mi ejemplo, le voy a poner piedritas. Ustedes le pueden poner lo que quieran, o así. Y bueno, eh, se las ponemos con mucho cuidadito, así miren, como ven en pantalla. Miren. Y bueno, así nos quedaría. Y bueno, espero que te haya gustado. Ya sabes, suscríbete a mi canal, por favor, te invito a que te suscribas. Dale un gran like. Y compártelo a tus mejores amigos, o a quien quieras. Y le mando un saludo a todos los que estén suscritos a mi canal. Y nos vemos hasta la, hasta el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.